Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su compa de mi gusto, pariente Puro producto de tierra caliente De Tancítero a la ciudad de Morelia Tengo huertas de abacates por montón En Uruapas tengo socios importantes Que me ayudan con lo de la exportación A Canadá y a Japón hasta allá va el producto de tierra caliente También a Estados Unidos en el Super Bowl Mis bolitas se venden Es grande el mercado y soy inteligente Cuando dan por diez yo ya vengo con veinte Y cántele como usted sabe viejo pinche Una Raptor o una troca de redilas Enlodadas pero llenas de billetes Por llamadas o reuniones personales Coordinando bien los cortes y los pletes Y aunque yo sea el patrón Me gusta ayudarle a toda mi peonada Lo mismo agarro el machete o el güiro Y yo nunca me rasgo pa' nada El producto que mandó no tiene pierde De la mera capital del oro verde Aquí movemos del gas y también de la loca Que le llaman Mende Para ser buen comerciante hay que saberle al cal Y saber lo que vende Para servirle señores y si me preguntan Soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos Me quito el sombrero Y si una mujer me gusta Las nalgas y pechos Yo se los opero Y así le cantamos A toda mi gente que vende el oro verde A tu pala y gusto Amigo, guapo, antancito, ritacámbaro Así es mero, compadre Gerardo Díaz Salud pa' toda la gente Los Reyes, Peribán y Ario Arrozal En mi viejo Somos puro a finarte en music, señores Si hay trabajo soy cumplido pa'l trabajo Y si hay fiesta me gusta la diversión Me gusta calar la banda y tomar whisky Un poquito solo hasta que salga el sol Con amigos y mujeres también si se puede Detono mis armas Y hacia una super del once Un cuernito, un cuartito Tiro unas descargas No me critiquen por verme Que ando a gusto Para eso trabajo Pa' darme mis gustos Los tacos sin aguacates no son tacos Y el que no tiene palabra pues no es hombre Cuando prometo algo me gusta cumplirlo Y también se agradece bien los favores Soy un hombre muy tranquilo Si a mí me respetan con gusto respeto Pero si me buscan pleito no más Porque si yo de nadie me dejo Yo siembro los aguacates por supuesto Y también me gusta tenerlos bien puestos Aquí movemos del jaz y también de la loca Que le llaman Méndez Para ser buen comerciante hay que saberle al jale Y saber lo que vende Para servirle señores Y si me preguntan Soy aguacatero Soy de respeto Y con los hombres que son derechos Me quito el sombrero Y si una vieja me gusta Las nalgas y pechos Yo se los sopero Yo se los sopero